Perdonad, es que era Marc Anthony, que está viendo Tierra de Talento Seguirás en el cronado, así consigues la unanimidad El 10 plasma tienes que entrenar, para poder cantar Gustavo el virtuosismo Más cositas Paramos la actuación Nada es perfecto y perfecta A esta altura es la excelencia Más cositas, más cositas No pararía la actuación Yo, lo quiero todo Paramos la actuación Sí, dámelo todo Fíjate el arte de este jurado Que a veces viene la gran viana Navarro Hermano Sánchez, siempre está atento Que bien presenta Tierra de Talento Retos en Tierra de Talento Sueños en Tierra de Talento